Pues esto simboliza la corona que llevaban los reyes cuando visitaron al niño Jesús y por eso es la forma así ovalada. Los adornos que le ponemos, los frutos secos, simbolizan las piedras preciosas que llevaban los reyes en sus coronas, las piedras preciosas. Y el muñequito nos recuerda cuando Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo y José y María esconden al niño. Entonces eso significa esconder el muñequito dentro de la rosca y el que lo encuentre, pues yo creo que ese es Herodes. Este es el significado de la rosca de reyes, un pan que se elabora cada 6 de enero y que se ha vuelto una tradición en nuestro país. Don Catarino Chacón Pérez, oriundo del municipio de Sachila y que está por cumplir 31 años en el oficio de panadero, será el encargado de mostrarnos el procedimiento para su elaboración. Lleva huevo, margarina, manteca, azúcar, levadura y pues ya creo que los procedimientos a mano ya quedaron un poquito atrás, las maquinarias ahí están, estamos trabajando con maquinaria. Se revuelve como le decimos acá y se le deja su tiempo de reposo para que el pan agarre su sabor. Y ya en este momento estamos haciendo las pesadas, los tamaños de la rosca. Y posteriormente vamos a darle forma y a decorarlas con las frutas secas que ya tenemos preparadas, ya con tiempo para la elaboración de este producto. Luego de tener el pan con forma de rosca, se empezará a decorar con higo, ate, cerezas y azúcar. Carolina Martínez, esposa de Don Catarino, nos cuenta cómo se decora una rosca de reyes. Luego de aproximadamente 20 o 45 minutos en el horno, la rosca está lista para comerse acompañada de un rico chocolate caliente. Para empezar tenemos los ingredientes que ocupamos, que en este caso es ate. Antes ocupábamos acitrón, tenemos higo, la pasta, la untamos con huevo. Y por ejemplo, el ate hay de otros colores, no, ahorita nada más tenemos verde y rojo. Y el higo, que ya más adelante y que ya están cocidas, utilizamos la azúcar glas, las cerezas para terminarla de decorar. A partir del día 2 de enero y hasta el 7 del mismo mes, el equipo de la panadería San José, que se encuentra en la calle Guillengolá número 208 en el barrio de San José, elabora 500 roscas, mismas que se distribuyen en diferentes puntos de Sachila. Catarino Chacón invita a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas y turistas a visitar su panadería. Panadería San José los invita a que pasen a su domicilio, Guillengolá 208, para que prueben nuestra deliciosa rosca de reyes que la familia, Chacón Martínez y trabajadores, les ofrecemos todos los años y diario, pues nuestro pan tradicional para desayuno. Número telefónico, 52863-91 de casa, 951-135-8106 y 951-169-4322, para que estén con nosotros degustando y probando la rosca de reyes este 6 de enero. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para Corte B Noticias, Samuel Hernández.